Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística Descriptiva de la Universidad de Santa Lucía. Doy la más cordial bienvenida al curso, bienvenidos al curso. Una vez más, estamos en una sesión más del curso y vamos a ingresar al programa del curso para que tengamos un panorama, para que tengamos una visión general de lo que estamos realizando. A ver, aquí están las actividades, bueno, el curso, el programa del curso. Vamos al final donde están las, el programa. El programa. Hoy es cuatro de junio, el cuatro de junio. El día de hoy, el día de hoy lo que toca es realizar la práctica número dos. Esta es la práctica número dos basada en la lectura. Vamos a ver, eso es lo que nos toca el día de hoy. De hoy en ocho, pues, realizaremos un trabajo en grupos. Al un tres por ciento. Y para entregarlo el día veinticinco. Todas las actividades tienen una semana para entregarse. Bien, hoy vamos a hacer la práctica número dos, que es la elaboración de datos. Entonces vamos a para realizar todo lo que es la elaboración de datos. Ah, ok. Estamos. Ah, perdón. Más bien, estamos aquí. El tema, es el tema que acabamos de ver, el tema que acabamos de ver de planteamiento y recolección de datos. Ok, aquí está la práctica número dos. Eh, vi, vi que algunos ya la, ya la hicieron. El día de hoy nos toca esta práctica. Entonces, eh. Esta práctica está basada en esta lectura. Capítulo uno de Ligia Moya. La práctica. La práctica dice, haga clic en el enlace. Bien, aquí, pues, este, en esta práctica, ustedes ponen su nombre, ustedes ya saben cómo es la dinámica. No, perdón, su correo electrónico. Coger punto. Bueno, tenemos un correo. Usen el correo que ustedes siempre usan. Su nombre completo. Y, eh, bueno, su número de cédula para. Siguiente. Bien, eh, entonces, vean ustedes, en esta práctica, esta práctica está basada en la lectura. Nos dicen, eh, nos hacen una serie de preguntas y nos piden que a qué etapa corresponde, a qué etapa de la investigación corresponde ese denunciado. Dice, se reciben 100 entrevistas de habitantes de la calle correspondientes a personas mayores de 18 años. Se les pide dar un consentimiento informado. Lo anterior a qué etapa corresponde. A ver, a qué etapa corresponde, según lo que ustedes vieron, lo que ustedes leyeron. Bueno, aquí ya llegó la otra compañera, muy bien. A la elaboración de los datos, a la presentación de los datos, al análisis. Voy, profe, es que yo ya la tengo hecha, entonces estoy buscando la. Sí, estoy buscando la que yo le mande. Ah, bueno. Bueno, en realidad, el día de hoy lo que vamos a hacer es, es realizar esta práctica. Esto es lo que queríamos hacer el día de hoy. Bueno, usted me como. Vean ustedes que son las etapas primarias, las primeras etapas. Se recibieron la información y se le perdió que elaboraran un consentimiento informado. Vean que son las primeras etapas. Dice, los resultados del estudio se presentarán en la revista hispano americana de ciencias de la salud. Se presentarán cinco cuadros estadísticos y cuatro gráficos. Profe, disculpe, ¿cuál era la primera? ¿La primera? Ajá, ¿cuál era? Eso es lo que hay que hacer. Ah, bueno, ok, ok, perfecto. ¿Qué hay que hacer? Ya lo entendí, perdón, profe. Eso es lo que hay que hacer. Ok, entonces, en la segunda nos piden, nos están diciendo qué es lo que vamos a presentar. Dice, vamos a presentar cinco cuadros y cuatro gráficos. Lo anterior a qué etapa corresponde, a la elaboración, a la presentación, al análisis o a ninguna. Tiene que indicar qué etapa corresponde. Veamos la tercera. Los entrevistados dieron diferentes motivos para utilizar determinados psicoactivos, alcohol, tabaco, cocaína, crack, etcétera. Por lo que se ejecutó un modelo de regresión logística. Ojo, ¿quién sabe lo que es? Modelo de regresión logística para el uso de determinado psicoactivo, dado los diferentes motivos y se obtuvo el radio de los motivos. Vea que me están dando un procedimiento metodológico estadístico para analizar la información. Lo anterior, ¿qué etapa corresponde? Elaboración, presentación, análisis o ninguna. Finalmente, me hacen unas preguntas, ¿verdad? De control de lectura. Primero dice, ¿qué es un indicador válido? ¿Qué es un indicador válido? Que mide realmente lo que se supone que miden, que den el mismo resultado cuando se aplican diferentes, cuando se aplican diferentes personas en situaciones similares, que tengan la capacidad de captar los cambios ocurridos, que reflejan los cambios ocurridos en una determinada situación. Me preguntan, ¿qué es el indicador válido? ¿Qué es un indicador objetivo? Y me ponen las mismas opciones. ¿Qué es un indicador sensible? Y me ponen las mismas opciones. ¿Y qué es un indicador específico? Entonces, vean ustedes que el día de hoy, lo que nos va a tocar es realizar esta práctica basado en la lectura que ustedes ya hicieron. Bueno, ya una compañera me dijo que ya había hecho la lectura. Ya había hecho la práctica. Esto está basado en esta lectura, esta lectura número uno de introducción a la estadística y su aplicación general. Esta lectura. Entonces, vean ustedes que continuamos, continuamos en la primera etapa, la primera etapa. En el primer parcial, pues, el primer parcial va a ser muy teórico. Yo se los había advertido una vez. El primer parcial es muy teórico. Ya después del primer parcial, vamos a empezar con la parte numérica. Ya vamos a empezar con la parte gráfica. Ya vamos a empezar con todos los cálculos y todo lo demás que tenemos que ver. La primera etapa es así. Hay que leer y hay que, pues, analizar los conceptos más importantes del, de lo que es la estadística. ¿Ve? Eso está, esto está en la última parte. Esto está en la última parte. Aquí. Los indicadores. El asunto de los indicadores están aquí. La última página. Este, y, este, esto del estudio que se hizo a las personas de la calle está aquí. En lo que es elaboración, presentación, análisis. Bien. Entonces, el día de hoy, eso es lo que nos toca. Hoy, pues, en realidad, no. Sesión informativa. Hoy quería informar lo que iban a hacer. Entonces, por favor, procedan a hacer esta práctica. Bueno, la persona. Compañera que ya la hizo, pues, ya adelantó la clase. Hoy nos toca hacer la práctica. Esto es lo que hay que hacer el día de hoy. Entonces, por favor, procedan a hacer la práctica y, eh, y continúen con la siguiente lectura. Continúen con la siguiente lectura que es, la siguiente lectura. Pero esta lectura es para de hoy en ocho. Bueno, yo se las voy a dejar. Por ahora, por ahora, solamente hagan esta práctica. La práctica de, eh, esta que está en la práctica número dos. Eso es lo que hay que hacer el día de hoy. No sé si algo no quedó claro. Esto es lo que hay que hacer. Hoy fue una clase muy informativa. Es algo muy informativo para que ustedes trabajen de forma, este, asincrónica. Sí queda claro lo que hay que hacer. Bueno, ya una compañera ya lo hizo. Sí, profe, está claro. Ok, muy bien. Entonces, eh, nos vemos de hoy en ocho. Nos vemos de hoy en ocho. Hagan esta práctica hoy. Eh, yo voy a revisarla y les voy a indicar su, eh, su calificación. Entonces, por favor, por ahora, hagan esa práctica y nos vemos de hoy en ocho para continuar con el trabajo en grupo siguiente. Y, este, dos semanas hacemos el parcial. El parcial no va a ser muy diferente a lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, este, hagan esta, que hagan esta práctica. Está bien, profe. Bien. Perfecto. Gracias, profesor. Un saludo y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.